Tiempo de política también en Puebla. El doctor José Antonio Martínez García, el exsecretario de salud del Estado de Puebla y quien hace un par de semanas también levantó la mano pretendiendo buscar la nominación de Morena al gobierno del Estado de Puebla, presentó la plataforma Sanando a Puebla. Es una app digital que le permitirá interactuar con los ciudadanos y así medir el índice de felicidad de los poblanos. Puede descargarla en su computadora o en su teléfono celular. En el sitio sanandopuebla.com contiene un formulario para ingresar sus datos y podrá responder qué falta en su localidad para que usted y los suyos pudieran tener un ambiente de felicidad y de bienestar. Yo estaba metidísimo en una pandemia mortal. Cada vez que empezaba la espiga a crecer, o sea, la curva epidemiológica, pasaba un mes sin dormir. ¿Por qué? Porque me pedían oxígeno, me pedían medicamentos de todos lados. Yo no estoy, no estoy ni siquiera llego tarde. Soy sumamente respetuoso a la ciudadanía y conozco todo el Estado, lo he caminado y voy a seguir caminando. Y con este tipo de herramientas en una semana les doy la vuelta.